saludos que tal mi gente bien dentro de youtube tu canal suscríbete dale like en el seibo una joven banquera resultó con múltiples heridas de arma blanca mano de su ex pareja sentimental en un hecho ocurrido en el municipio de miches provincia el seibo la víctima fue identificada como noelis laureano de la cruz de 27 años de edad según el diagnóstico médico laureano de la cruz presenta herida corto punzante en el tórax la parte policial indica que el agresor fue identificado como brian ortiz alias el fres residente en el sector de la boca del río de esa demarcación el documento detalla que el victimario utilizó un cuchillo de cocina para cometer la agresión en contra de su ex pareja quien se encuentra ingresada en cuidados intensivos en un centro de salud además detalla el informe que ortiz acecho a su ex pareja hasta salir de su lugar de trabajo en la bancaloteca del referido sector para provocarle las heridas que la mantienen en estado delicado versiones de los familiares arrojan que la víctima se habría aquerellado hace un tiempo en contra de su agresor por presunto maltrato físico el hecho ocurrió la noche del miércoles en el sector la boca del río en miches brian ortiz tan pronto cometió el hecho se regalitó no se sabe para dónde le cogió lo andan buscando mientras que la policía nacional informó que se entregue como él quiera por las buenas o si quiere que le mandemos al comandante también como él quiera pero que venga por otro lado en puerto plata desconocidos queman el vehículo estacionado de una mujer en la calle gregorio urbano gilbert casi esquina 27 de febrero en el municipio cabecera de san felipe de puerto plata el atentado perpetrado en horas de la madrugada dejó convertido en chatarra el vehículo honda civic gris el vehículo es propiedad de una mujer que responde al nombre de elisabeth jean de acuerdo a las informaciones obtenidas dos individuos se desplazaban en un motor y tiraron una vaina prendida seguramente una botella con gasolina y otros químicos para quemar el vehículo se informó que integrantes de eld cream emprendieron las pesquisas actualmente están tras los sujetos que cometieron dicha acción vandálica